Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Cientos de normalistas irrumpieron de forma violenta en las instalaciones del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, donde causaron destrozos y pintas en exigencia de la localización de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero. Inicialmente se manifestaron en la Glorieta Juan Pablo II de Altozano para posteriormente subir a varios autobuses secuestrados y dirigirse a las instalaciones del PRI, donde pintarrajeron paredes y pisos, quebraron macetas, destruyeron papelería, derribaron varios garrafones de agua y rompieron extinguidores, además de dañar varias cámaras de seguridad. Hasta la sede del Tricolor llegaron elementos de seguridad pública quienes no intervinieron. Posteriormente, los normalistas, cubiertos del rostro y armados con palos y algunos otros objetos, se dirigieron a las instalaciones del PRD, donde también realizaron pintas, dañaron una máquina de productos comerciales, rompieron una manta del sol azteca y quebraron cristales de las ventanas. Finalmente, los normalistas se dirigieron hacia la salida Páscuaro, donde parecía que finalizarían su movilización, pero solo se reagruparon para dirigirse a la ciudad universitaria a dar inicio a una marcha que culminó con un mítin en el centro de la capital michoacana poco después de las 21 horas. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.